¿Cuántas veces te habrás quedado varado en el puente internacional que va entre Encarnación y Posadas? Este es un problema común que se evidencia cuando el tráfico aumenta, como sucedió entre enero y febrero cuando ingresaron más de 15.000 personas desde Argentina. Ante esto, autoridades de Paraguay y Argentina se reunieron el lunes pasado en Encarnación para tratar sobre este tema y así poder llegar a una solución para agilizar el paso fronterizo. Para esto, desde el lado paraguayo, se prevé contar con un centro de control integrado para el transporte de cargas y mercancías y también para el control migratorio. Y del lado argentino, se prevé la construcción de más casillas de control. Un número muy importante de personas pasan día a día y a veces con muchas dificultades, fue lo que dijo el gobernador de Itapúa, Luis Neitin. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.